La era de los videojuegos es increíblemente reciente, hablando en términos globales. Por ejemplo, hace ya varios siglos que fue hecho el primer libro, el cual revolucionó la forma de adquirir y plasmar conocimientos, para todo aquel que supiera leer y escribir, pero por ese entonces eran muy pocos los que sabían. Al pasar las décadas y los siglos, la gente pudo ser más instruida, convirtiendo a los libros en un medio de entretenimiento, demandando historias que llevaban a la imaginación hacia lugares muy diferentes a los que la persona lectora estuviera en ese momento, imaginando que un capitán marinero lleno de ira y venganza, en medio del mar donde el cielo se mostraba fiero y sin piedad por cualquier cosa o criatura que se le atravesara, agitando los mares que embestían con completa furia al casco del barco, haciéndome ser con movimientos bruscos y preocupantes. Pero el capitán se mostraba impávido ante estos sucesos, buscando el momento exacto en el que la ballena blanca que hundió su amada nave saliera y fuera arponeada al primer disparo en señal de venganza. Todo bastante descriptivo, informativo y entretenido, que es lo que básicamente y burdamente describía un libro. Pero llevemos toda esta narración un enorme paso más, llevando más allá de la imaginación y la narración a la era actual, donde todo es llevado a cabo a través de un computador o celular que conecta muchas tecnologías a la vez, dando la posibilidad de recrear artísticamente y de forma integral algo que antes o se vivía o se imaginaba, pero difícilmente se veía. Como por ejemplo la batalla entre un unicornio contra un dragón, lo cual es muy común en la realidad, como pueden notar. Y es aquí donde los videojuegos llegan a revolucionar todo esto, convirtiéndose en los libros digitales interactivos, donde tú no solo conoces una grandiosa historia, sino que tú mismo puedes vivirla, yendo a lugares de ese complejo mundo que un libro no te contaría, llevándote a situaciones graciosas o interesantes que en papel sería muy difícil que lo hicieran, o se convertirían en historias extra puestas en otros libros. Los videojuegos son la representación audiovisual interactiva de mundos ficticios o reales, donde podemos interactuar con los objetos, escenarios, personajes y animales que puedan tener para definir completamente lo que sucede en un lugar, pero ni los objetos ni las historias funcionan si no hay una persona que mueva los hilos, para que todo esto cobre vida. Pero así como existen libros de diferentes categorías, como lo es la fantasía, la poesía, la información y entre otra infinidad de etiquetas, también los hay en estos mundos virtuales, como lo son los deportes, el RPG, simuladores, entre muchos otros al igual que los libros, dejándonos una manera distinta de aprender diferentes temas, dependiendo de los gustos de cada quien. Forjando una infinidad de opciones que si quisieras, podrías aprender historias solo jugando videojuegos, poniendo de ejemplo al mítico Age of Empires, el cual es la representación clarísima de que un juego enseña diversos temas históricos sin dejar de lado el tema principal de todo videojuego, que es la diversión complementada con el entretenimiento. Así que si eres un lector empedernido que nunca ha tocado un videojuego, inténtalo con algo de los temas que te gustan. Y digo lo mismo para los que solo han jugado videojuegos y casi no leen libros, dale la oportunidad a uno de esos libros que tratan los temas que te interesan en los videojuegos, y ambos encontrarán grandes similitudes en ámbitos completamente diferentes. Porque como ya mencioné antes, los videojuegos son esa adaptación de los libros a la tecnología actual, haciendo que las personas, en lugar de solo leer una historia fantástica, puedan interactuar con ella de la manera que quieran. Y no solo en términos de fantasía, porque si tú también quieres personificar a un jugador de fútbol muy famoso, también lo puedes hacer. Dando así paso a infinidad de historias, mundos y personajes que puedes conocer e incluso puedes interactuar con ellos si quisieras. Porque por ejemplo, si quisieras hablar con Van Gogh o quisieras hablar con Einstein, podrías hacerlo, reviviendo personajes e incluso historias que ya sucedieron, pero podemos interactuar con ellas como si actualmente existieran. Suscríbete, comenta, comparte el video y dale a like si te gustó. Gracias.